Si hay un dios al que nunca debes hacer enfadar, ese es Hades. ¿Por qué tiene un plan malévolo? Del inframundo el rey siempre mostró malvada actitud Fue muy perverso y también cruel, has de creerlo tú ¡Gran, gran destrucción! Viviendo sin virtud Y el triple A fue sin dudar Y el plato fuerte fue Sí, nena Se impuso el mundo en su juventud En el Olimpo se vivió la... ¡Gran, gran destrucción! ¡Gran, gran destrucción! ¡Gran, gran destrucción!